Música Hoy hemos venido a los premios Academia del Perfume a averiguar a qué huelen las cosas que no huelen y a qué huelen los famosos porque yo a estas alturas de la noche ya no huelo precisamente a rosas ¿Puedo olerte? ¿Por qué sabrá que huele un hombre tan guapo? ¿En serio? Claro Hoy no llevo colonia Me olerás después de hacer la obra de teatro mi sudor Huele a gloria Huele a gloria bendita, ¿no? Como diría mi repre Gloria bendita ¿Velora rancio? ¿Y qué es lo más rancio que hay hoy en España? Uy, en España tantas cosas ¿Me lo llevo a casa, puedo? Venga, vamos a entregar el premio ¿Vas a ser presentadora? ¿Cómo se afronta esto? La verdad es que estoy un poco nerviosa ¿Va a ser entonces un poco cómico? ¿Vas a hacer algún sketch? Bueno, alguno que otro va a caer Yo soy así un poco payaseta Tener un novio tan guapo y poner una foto después de tanto tiempo yo no aguantaría Yo le daría fotos dormido y, o sea, felicidades, Úrsula ¿En serio, cómo lo consigues? Yo le haría un altar ¡Házselo de mi parte! Hombre, no, no, no Hay que tratarle como si fuera una persona normal Aunque sea muy guapo es un humano Con Mariló, ¿cómo ves que va a ir esto? Porque fue tu profesora y dijiste que era un poco rígida Es una tía que tiene todo muy claro y que tampoco pierde el tiempo Entonces cuando nos daba materias ciertas materias pues igual turrón ¿Es verdad esto de que vas a hacer el nuevo Noche de Fiesta? Con Anita Obregón encima Siempre he querido ser vedette Pues creo que es mi momento Un Norma Duval renovada, Berta Sí, Norma Duval, Esperanza Roy Una vedette, así de toda la vida Pensé que ibas a decir Esperanza Aguirre y me he venido arriba y digo Bueno, es muy vedette la, Aguirre Estaba yo lisqueando estos bonitos almendros en flor que es lo que hacemos a estas horas de la noche para deciros que la noche al final la ha olido un poquito oscura a queso, rancia pero nosotros nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho o no tanto